Viajé a esta Lisboa, Portugal para conocer una de las aficiones más apasionadas y entregadas del fútbol europeo. Y vaya que me sorprendí con el ambiente, el color y la cantidad de ruido que hacen. Me encuentro en el mismísimo infierno del fútbol, en la puerta que lleva a cada uno de los equipos que pisan esta cancha del cielo al purgatorio, donde abandonan toda esperanza al entrar aquí. Estadio La Luz, capacidad para 64,642 espectadores. Se inauguró el 25 de octubre de 2003, construido con motivo de la Eurocopa 2004, reemplazando al colinante antiguo estadio La Luz. Está catalogado por la UEFA como de élite, categoría 4, lo que le permite albergar finales de Champions League y Eurocopas. El partido no es lo más top, no es un gran derby o un juego de los grandes, simplemente se enfrenta al gigante de Portugal en tercer lugar, versus el séptimo lugar, un tal Farense. Un poco de los contrastes del fútbol europeo, el equipo gigante histórico enfrentándose a un humilde y discreto equipo. Con méritos están aquí la verdad, pero cuando Google no los conoce, no tiene buena fin. Juan Bernard, David Nérez y los campeones del mundo, la Muralla Otamendi y el Pirate y María. Algunos de los jugadores a seguir de Benfica en este año, y vaya que me emociona ver a estos campeones del mundo. Ya se ven el estadio Puchongazos, vaya, vaya lío en los que nos metimos. Primero nos habían dicho que estábamos con los, con los ultras, que es la afición de visita. Ya estaban ahí todos, todo pesado, luego que teníamos que salir, entrar a Portugal, es un desastre, Portugal es la capital de desorden, la verdad. Vean, hay un poquito de bebida, de comida, ya se puede ver, vamos a ver, vamos a darle candela a la compañera. ¡No! ¡Puchongazos no! ¡Impresionante esto Puchongazos! ¡Están muy grandes! ¡Ese tenis con mil personas, pero este estadio lo hacen muy grandes! ¡Puchongazos no! ¡Impresionante esto Puchongazos! ¡Emilantes! ¡Puchongazos no! ¡Puchongazos no! ¡Puchongazos no! ¡Sá más y un minuto! ¡Excelen! ¡Excelen! ¡Puchoongazos! ¡Puchongazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, Benfica! ¡No, no! ¡Venga, Di María! ¡Venga, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Ey! ¡Es penal! ¡Ey! ¡No es posible! ¡No, pichongos! ¡No, gol! ¡Se volvieron locos, hijos! ¡Está muy chistoso esto, pichongosos! Vean el ruido que ellos generan Y no veo como grado de animación A los ultras del Benfica Deberían estar por allá y no lo están Pero vean la cantidad de ruido que mete el equipo Visitante Y acá local no hay como reacción O sea hay más ruido de visita Que la de local Vean como están todos callados Yo no entiendo que está pasando aquí Mucho grande pero no nada de cancha aquí Venga venga Di María No Di María Acaba de entrar alguien Y vean vean Nadie lo quiere Nadie lo quiere Nadie No 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 Go Fuera No me imaginé que hubiera tanto ambiente La verdad que chongas O sea, sí sé que es muy grande Y de los más importantes de Portugal Pero nunca me imaginé que fuera tan ambientado el estadio Y otra cosa, también está muy moderno el estadio Vean, vean Las tres pantallas, 360 Ahí va, sí, sí, sí No, masquerito, hijo 360 Iluminación alrededor del estadio Vaya, vaya Yo quedo acomplejado Nunca me imaginé este estadio así, la verdad ¡Gol! 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 ¡Ven pica! 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 ¡Mi voz ya no tengo voz! ¡Esa es mi voz! ¡Esa es mi voz! ¡Ya o qué? Otro de los datos es que es de los poquitos estadios a los que he ido y tiene como una malla, o sea, la afición, los ultras del equipo visitante están no enjaulados como tal, pero tienen la malla protectora. El Santiago Bernabéu no lo tenía, ni otro estadio a los que he ido lo tenían, estos sí, viene ahí está la protección para que no avienten conas, como vimos, la silla, ¿no? Pero eso es importante decirlo. ¡Ven pica! ¡�en pica! ¡Ven pica! veel pica! ¡Ven pica! ¡Ven pico, la gente agradece! Porque tiene de los mejores promedios de Europa, vean ¡Meg and Sarbado! ¡Vean pica! ¡Gracias! ¡No! Micho, gracias, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse, apoyen al proyecto para seguir documentando la pasión del fútbol en cada punto del mundo. ¡Chao! ¡Gracias!